Con la brisa de la tarde, vuelvo a entrar en ese instante De palabras que se escapan, de momentos que se abrazan Y por el balcón se lanzan, como días de junio al azar Yo no te daré la luna, tú sabrás cómo alcanzarla Mientras creces yo te enseño, no tengas miedo, no soy tu dueño Sé muy bien por qué lo digo, solo puedo darte lo que soy Y olvidé que tu cuerpo era un jardín sin fronteras Y además será un día de mucho sol Esta vez no vamos a dejar que se doy Y aunque el miedo esté ahí, le sabremos ganar Y tendría que quedarme ciego para no verte más Yo no me voy, yo me quedo aquí Yo me quedo a velar tu descanso Princesa de mi corazón Fue en una tarde, un día cualquiera Cuando te conocí Y por tu mirada y la forma que hablabas Supe que no eras feliz Y como tu novio no era mi amigo Yo no me eché para atrás Y en una estampida casi pierdo la vida Tenías que ser para mí A la carrera Rompiendo barreras Sin pedir permiso entre Cierré la puerta Joté la llave Y ahora nadie me saca de ti Y tendrían que matarme Para quitarme el tesoro de verte vivir Yo no me voy Yo me quedo aquí Yo me quedo a velar tu descanso Princesa de mi corazón Por el tiempo que nos queda 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 Por el tiempo que nos queda